Hola amigos del YouTube y del Facebook, bienvenidos a un video más aquí en Globo Chasti, en esto que se llama Compitiendo contra Inventos de Hombre Blanco Bueno en esta ocasión vamos a competir contra un aparato que según sirve para hacer flores No te me lo juras ¿En serio servirá? Veámoslo No te me lo juras 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 para hacer una flor. Servirá. Esto empieza en... Para hacer una flor. Y eso que está en cámara rápida Y eso que está en cámara rápida Esto amerita un... Bueno, ustedes tomen su decisión ¿Comprarían eso para hacer esto? Yo no Una cosa que espantosa Aguas con los artefactos que les venden en internet No todo sirve O no es necesario Y conste que yo inflé dos globos Ellos ya tenían todo inflado Entonces, aquí está un video más De Chasti Contra inventos de hombre blanco Nos vemos en el próximo video Si tienen algún invento que hayan encontrado Háganmelo saber Y competimos contra él Soy su amigo Carlos Regado Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.